El reality Eso es Guerra presentó un baile a puertas de la celebración de Halloween, donde Melissa Loza e Ignacio Baladán tuvieron que disfrazarse para sumar puntos a sus respectivos equipos. Melisa optó por bailar la canción Thriller de Michael Jackson, mientras que Ignacio se convirtió en Homero Adams. Loza logró convencer al jurado calificador por su gran interpretación del rey del pop e hizo que su equipo sume puntos. Melisa, me encanta que te digan Dios porque te lo mereces, has hecho una gran caracterización y has estado genial. Fue el comentario de Fiorella Cayo, quien fue invitada como jurado del reto de baile. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. Pero qué buen trabajo me he hecho contigo. Amén, gracias. Esa es una mujer espectacular y te conozco tanto tiempo. Sí, hemos trabajado con ella. Al pinche. ¿Cómo estás? Espero que vengas más seguida.